El precio de venta, lo que hemos notado ahora, este es al cuarto trimestre de soles reales, es que ha habido una ligera caída al cuarto trimestre y al tercer trimestre. En distritos residenciales como La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco. Si le doy la cifra en soles de 2009, soles reales, vamos a poner, ha bajado en 3954, en tercer trimestre, en 3.918.000 soles el cuarto trimestre. Es sole 2009, o sea, no es sole de ahorita, pero es sole constante, el sole nominal es obviamente ha subido. Ahora, si supongo que alguna gente esté especulando, ahora no creo que tenga ningún efecto sistémico. Aquel que apostó que iba a seguir subiendo, pues no ganó, como aquel que apostó de repente en la bolsa en un momento no ganó. Pues no tiene efecto macroeconómico, no afecta el crecimiento. Lo que realmente va a significar es, si esas áreas están sobreatendidas, hay una sobreoferta, sea construir menos en unas áreas y más en otras. La demanda de vivienda y construcción sigue siendo muy fuerte. Habrá algunos segmentos realmente en que si se quiere el ritmo de construcción va a ser un poco menor, pues el otro va a ser compensado con crecer por lo otro.